Marco Eduardo Castro Cárdenas, conocido como Marquitos Toys, ha sido vinculado con presuntas actividades ilegales, principalmente el tráfico de fentanilo y con la facción del cártel de Sinaloa, Los Chapitos. Estas acusaciones han sido impulsadas por el canal de YouTube Ocran Leaks y la periodista Anabel Hernández. Ocran Leaks publicó un video en el que se señala que Marquitos Toys habría tenido vínculos con el tráfico de fentanilo y con Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, quien fue jefe de seguridad de Los Chapitos hasta su detención en 2023. Además, se sugiere que el éxito económico del YouTube podría estar relacionado con actividades ilegales. Por su parte, Anabel Hernández ha afirmado que Marquitos Toys sería un aliado de Los Chapitos, participando no solo en el tráfico de fentanilo, sino también en la provisión de recursos y armas al grupo criminal. Estas afirmaciones coinciden con los panfletos distribuidos en septiembre, donde se mencionaba a Marquitos Toys, apodado El Llorón, en relación con el narcotráfico. Marquitos Toys ha negado estas acusaciones, defendiendo que su éxito se debe a su trabajo en Internet y sus negocios legales. Sin embargo, las acusaciones siguen siendo tema de debate entre sus seguidores y quienes cuestionan la procedencia de sus ingresos. La situación se ha visto complejizada por la reciente muerte de Jesús Miguel N., alias El Hasper, otro YouTube vinculado a Marquitos Toys. El Hasper fue asesinado el pasado fin de semana, lo que ha generado mayor atención en torno a las conexiones del influencer con otros creadores de contenido. Marquitos Toys no ha comentado públicamente sobre el suceso y continuó promocionando su negocio en redes sociales. Otra cosa privada para todo aquel frustrado, envidioso, sorprendido, enojado, porque Marquitos Toys ha hecho lana estos últimos años. Porque yo no sabía que nomás del narcotráfico se puede hacer dinero. Ahí les va, si les sorprende, porque me he comprado carros, casas, porque he llevado una mejor vida. Yo les voy a decir algo, pónganse a trabajar y lo van a poder hacer. Lo que me he comprado y lo que yo tengo, así se los digo, no es nada lo que yo he regalado y he donado. Lo que tengo no es nada, porque es más lo que he regalado y lo que he donado, hombre. Vivan la vida, disfrútenla. No anden viendo cómo dañar al de un lado o al de enfrente o a otro. Dejen la envidia a un lado y disfruten de la vida. Ánimo, bonito día. Y así es el rollo, plebe. Hay gente que se sorprende. ¿Cómo ese plebe, hijo de la chingada, que no tiene gracia? Dicen que esto y que lo otro. Puede hacer tanto dinero en el internet. No le creo. Pues no me crean que tiene que ver. Oye, en mi número se refleja el apoyo que tengo en la gente. Pero te digo, les digo, perdón, la envidia, la envidia, la gente no la deja ver más allá. Y andan viendo cómo chingarlo y cómo atrasarlo. Pero sigan echándome tierra, hombre. Siganme echando tierra. No pasa nada. Yo voy a seguir construyendo un pinche castillón perro con toda esa tierra que me echan. Y para la gente que me apoya, aquí estamos a la puta orden. No crean tontadas, estupideces. Yo se los digo de corazón. La gente inventa muchas cosas porque no les agrada verme bien, pero aquí andamos a la orden. Ya para finalizar este tema, plebe, a mí no me agüita, creerme, no me molesta, no me enoja, que hagan videos hablando de mí. Al contrario, me da gusto. Me da gusto que otras personas puedan monetizar, puedan generar un billetito a costillas de mi nombre, a costillas de mí. Entonces, si les puedo quitar el hambre a otra gente, me siento bien. La nieve. Plebe, vengo de cortarme la greña. Ahorita anda más sución. Ya quedamos más crédito. Plebe, pendientes. Es a las 3 horas de Culiacán, 4 horas de México, 5 horas de Cancún. Sale la gorra de El Ángel. Pendientes.